Te alabaré, oh Señor, todo mi corazón. Te alabaré, oh Señor, toda mi vida. Te alabaré, oh Señor, todas mis fuerzas. Tú eres tan, tú eres tan, tú eres tan, tú eres tan, tú eres tan. Tú eres tan, tú eres signo de adoración. Adoremos al rey de reyes. Cantar alegres a Jehová. Adoremos al rey de reyes. Te alabaré, oh Señor. Te alabaré, oh Señor, todo mi corazón. Te alabaré, oh Señor, toda mi vida. Te alabaré, oh Señor, con todas mis fuerzas. Tú eres tan, tú eres tan, tú eres tan, tú eres tan, tú eres signo de adoración. Adoremos al rey de reyes. 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 ¡Gracias!